Música La primera experiencia con la música fue a los 15 años y no solamente tenía ganas de tocar y yo me dedicaba a dibujar, así que tenía todas las cosas artísticas, hacer más cosas artesinas, destruyendo tonos todavía sigo haciendo son bonos artesanos y solamente con las ganas de autoritarse agarré una guitarra en la casa y mi viejo me dijeron, no te voy a buscar una guitarra así hasta que aprendáis a tocar, pues yo no sabía así que era como tienes que aprender si no tengo la guitarra así que me hice una guitarra, o sea como que me hice una guitarra acústica y la empecé a tocar, y bueno empecé a latir a hacer canciones mi idea de latir a hacer una banda de unos propios y bueno me apareció una banda que se llama Deyaboo que era como el típico nombre de banda y luego hice una banda que se llama Zapatía Sónica como integrantes de banda de los países que a un tocan a otros no y así íbamos como una onda media pánico y siempre fuimos como PIXES, MIRVANA, MIRVANA, GRANCHES, PAN ROCK el difícil lo hace es como un poco, no sé, porque tener que arriesgar como no tener una pega estable y tener sueldo fijo tu vida como tu económica es más inestable pero igual por otro lado tenías tiempo para hacer muchas cosas y también trabajar ahí, pues la música también da plata o sea igual tenías que ver de todas las aristas a la banda no solamente tocar en vivo he estado a punto de desastar muchas veces pero ahora ya estoy súper convencido hay cosas que van pasando que te convencen más que te convencen más de que no estés tan equivocado como que, realmente depende también de proponerme eso o sea me propuse con Adelaide recién en el 2012 sacaron EP que se llama Narval y este EP empezó a circular gratis por internet y desde ahí como el 2012 le dimos recién a la banda y en un año como que han pasado hartas cosas Valparaíso es una ciudad tranquila, entre comillas tranquila me gusta jugar el puerto, me gusta ese aire que tiene Santiago igual siempre ha sido una opción pero de hecho viví acá antes de que empezara a tocar viví en junio un rato, un año con familiar músico y fue una experiencia bacán pero al final volví al puerto porque tenía cosas y vendientes y al final me quedaba allá y servicé al Gico después esa banda la hice en el 2006 llevaron casi 7 años y efectivamente este año para mi fue Adelaida máximo fue todo Adelaida ensayamos, dijimos, o sea teníamos un el año pasado sacamos Narval que es un EP de 12 temas no de 6 temas, disculpe y con ese EP empezamos a ver y mi idea era como postular algún sello como que le interesa el material y bueno, no encontré ninguno, o sea como que fue como no, nada era lo que me convenía y otra vez apareció una propuesta de pinball de Sebastián Galvo y me dijo que grabaron un disco dos discos, tuvimos contrato con dos discos en ensayo y bueno, regrabamos algunas canciones de Alvar y pasamos otras nuevas y hicimos monolitos entonces empezamos a ensayar para el disco el disco tenía una pera de salir de la pera como para poder ensayar me llamó Edi Pistola un día de Pánico me encanta Pánico siempre una banda chilena que yo admiro mucho me llamó si, me llamó al celular o sea primero se contactó conmigo por Facebook y entonces yo, como no caché mucho que nera porque era su nombre real y el típico de los abogos yo me llamó Claudio y todos me dicen Jurel no creo que mucha gente sepa que yo me llamo Claudio y me escribió como que había una película y yo no caché, no me habló nada del director pero luego me enteré cuando me llamó por teléfono yo estaba como un poco... estaba como muy excitado, verdad por la noticia y me emocioné mucho ahí como me puse como que de hecho queríamos grabar de nuevo la canción y él me dijo que le gustaba la versión de Alvar que estaba grabada en vivo porque era como... tenía el espíritu un poco de... de la música de los 90 que era como... la película está inventada en el 92 caché y 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